Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Brasil se enfrenta a España en la final por la medalla de oro Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección brasileña vencerá a España Amigos, que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, como ya se los mencionaba, partidazo tendremos Cuando la selección de España compita contra Brasil por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección brasileña Brasil, como recordaremos, se enfrentó a México en las semifinales En esa ocasión amigos, Brasil vaya que la tuvo complicada Pues ante México tuvieron que llegar hasta la tanda de penales Donde Brasil aprovechó, sacó la jerarquía y venció 4 a 1 a México Ahora amigos, frente a España, buscarán el triunfo Por otra parte amigos, tenemos a la selección española España, como recordaremos, venció a la selección de casa Japón Y ahora amigos, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre España y Brasil Podrás seguirlo por la señal en vivo de este partido Podrás buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado MarcaClaro Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejo un enlace que te llevará directamente hasta este partido Para que lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video